Conquistó el Flowfest. En 2017, la Ciudad de México vio nacer al festival más grande de música urbana, el Flowfest, que cada edición ha ido superando las expectativas que va creando, pues miles de almas se reúnen cada año para deleitarse con la música y dejar el alma en la pista de baile. La edición de este año 2022 no fue la excepción, pues transformó el autódromo Hermanos Rodríguez en un lugar de otro mundo, donde los amantes del Flow pudieron disfrutar de dos días de presentaciones de grandes artistas como J Balvin, Guayna, Arcángel, entre muchos más. A pesar de que hubo muchos artistas, la mayor parte del público hizo saber que esperaban dos actuaciones, la de Arcángel y Don Omar, pero lamentablemente los fans tuvieron que tomar una decisión, pues ambos cantantes estarían el mismo día en diferentes escenarios a la misma hora. Los que decidieron ver al intérprete de Salió el Sol, se reunieron desde el espectáculo de Nicky Jam, el cual prendió los ánimos de todo el público con sus mejores temas. Y vaya que no se arrepintieron, pues Don Omar conquistó el festival y se coronó como el rey de esta edición del Flowfest. El intérprete fue muy puntual para iniciar su concierto, pues a las doce y media de la madrugada del lunes 28 de noviembre, se escuchó el intro del tema Dale Don Dale y la mayoría de los asistentes comenzaron a corear la letra con una emoción incontrolable. El cantante originario de Puerto Rico decidió que no interpretaría todas las canciones en solitario, por lo que invitó a Neo García, quien estuvo en el mismo escenario unas horas antes. El artista continuó interpretando sus más grandes éxitos. Uno de los más coreados fue Pobre Diabla. Sin embargo, cuando llegó el momento de cantar Ella y Yo, el reguetonero dejó que los asistentes corearan la parte de Romeo Santos. Casi se le salen las lágrimas al darse cuenta de que se la sabían a la perfección, además de que la disfrutaron al máximo. Antes de cantar el último tema de la noche, el famoso puso a bailar a todos con Danza Kuduro y Tabu. Luego agradeció a las miles de personas que se quedaron hasta el final pese a lo tarde que fue su presentación. Finalmente, Don Omar se despidió del público mexicano con Hasta que salga el sol. Sin dejar de agradecer todo el cariño que recibió y aunque terminó su show 15 minutos antes de la hora acordada, el cielo fue iluminado por fuegos artificiales durante un buen rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!